La mayoría opositora en la Asamblea Nacional aprobó darle urgencia parlamentaria al proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. La propuesta contiene 43 artículos y fue consignada al Parlamento por Secretaría antes del inicio de la sesión, que en el orden del día planteaba como primer punto un debate sobre la paz y reconciliación nacional. La diputada Elsa Solórzano abrió una discusión acompañada en principio a fin por las consignas del público a favor y en contra de la amnistía. Los venezolanos de bien, anhelamos justicia, paz, reconciliación y amnistía para nuestros presos, perseguidos y exiliados políticos, pero también para esta innumerable cantidad de empleados públicos. Los ánimos se mantuvieron caldeados, pero el debate continuó con las intervenciones de otros 12 parlamentarios. Si nosotros queremos sacar a Venezuela hacia adelante, no puede ser una Venezuela dividida por reconcobios y por odios políticos. Esta ley de amnistía busca precisamente poner de relieve los derechos fundamentales del hombre. Es una ley de impunidad. Porque el hecho concreto, escribamos la narrativa que queramos escribir, es que en reiteradas ocasiones ha intentado algunos sectores de la oposición tomar el poder por la vía violenta. Que digan la verdad de lo ocurrido con la periodista Urquiola, una mujer que estaba embarazada y que fue violado todo su derecho a la vida y a dar vida. La Cámara también decidió permitir de manera inmediata el texto legal a la Comisión de Política Interior y convocó a todos los sectores interesados a participar en la discusión del proyecto.